Los testimonios de algunos vecinos del lugar que acuden a ese comedor del tabernáculo de las necesidades que están atravesando, momento muy difícil en lo social, económico, para absolutamente muchísimas familias. Venimos más que nada por los chicos para darle a ellos que tengan todos los días la comida. Me imagino que es difícil la situación, ¿no? En la vivienda. Sí, es muy difícil. Bueno, ahora con esto cambió todo y, bueno, no nos alcanza. No nos alcanza, hay que venir, acudir a estos lugares. Y hay que venir todos los días. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres. ¿Y aquí encontrás por ahí la contención que necesitas? Sí, acá venimos, tenemos todo, tenemos la comida, nos sirven y nos atienden bastante bien. También la fe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, más que nada por eso, venimos más por los nenes y porque nos dan toda la atención que necesitamos. ¿Sos madre de hogar? Sí, soy madre. ¿Trabajás? ¿Trabaja tu pareja? No, trabaja, ahora está trabajando mi pareja, pero yo no trabajo. Bueno, eso es difícil, ¿no? Y bueno, esta es una ayuda que tiene. Sí, es una ayuda y, bueno, estamos acá con eso. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la donación, ¿no? Nos gustaría que sigan preocupándose por lo que se hace en los comedores comunitarios, realmente. Sería muy importante, igual, que muchas personas vean lo que estamos realizando nosotros. Y la gente que tiene necesidad se acerca al comedor igual. Claro, se ven chicos, se ven familias, se ven ancianos y es una problemática que estamos viviendo en este momento. Y es muy triste y una realidad que tenemos que ver todos, tenemos que verlo todo lo que está pasando. Pero a su vez también dar un poquito de uno. Si uno tiene, dar a los demás, dar al prójimo. No hacer mirar para otro lado, como hace mucha gente. Mucha gente mira para otro lado. Ve gente pidiendo la calle, durmiendo la calle, y nadie se preocupa, nadie le interesa. Pero nosotros, a nosotros nos enseñan que tenemos que dar. Tenemos que dar y dar de corazón.